Bienvenidos al foro estudiantil que lleva por título el oscurecimiento global. Un grupo de estudiantados que forman parte del grupo ambiental del Instituto Urracá está preocupado por este nuevo fenómeno que afecta a la tierra. El oscurecimiento global. Se deduce en pocas palabras como la degradación de la luz solar. Al comenzar este tema surge una interrogante y es ¿qué es el oscurecimiento global? Ya que es un término que no está muy conocido ante el público, sino más bien por la comunidad científica. Pero, ¿podríamos hablar más del tema? ¿Qué es el oscurecimiento global? Ya. El oscurecimiento global se refiere más a la pérdida o la reducción de la luz solar que llega hasta la superficie terrestre. En muchos estudios se dice que entre los años 50 y 90 el sol ha reducido su intensidad en un 2 a un 3%. Ahora, ¿están de acuerdo con la opinión de Javier? Acá. También las causas son por ojín negro de carbonilla en la atmósfera debido a las actividades humanas, principalmente la combustión tanto industrial como la del transporte. ¿Alguien más tiene algo que decir? El oscurecimiento global ha sido afectado por el uso de combustible de fósiles, de aerosoles y también, se puede decir, de las estelas de los aviones. De las aeronaves que al pasar dejan como un dióxido de carbono concentrado, que a la vez que pasan más y más aeronaves, se concentra y se va esparciendo en el espacio. Y eso causa que la luz del sol no llegue a la superficie terrestre y afecta a la Tierra. Ahora bien, el oscurecimiento global es un término que describe la reducción gradual de la luz y se ha observado que alcanza niveles mayores desde los años 50. Se piensa que ha sido provocado por un incremento de partículas de olín, negro de carbón y carbonila, en la atmósfera debido a las actividades humanas, principalmente a las de combustión y a las de consumo humano como las industrias. El oscurecimiento global ha afectado específicamente el ciclo hidrológico, reduciendo la evaporación y ha podido provocar sequías en algunas zonas, como las causantes en el Sahel, que ha sido provocada por muertes y hambruna. Ahora, ¿cómo se descubre la aparición de este fenómeno? La aparición de este fenómeno se descubre con los tanques de evaporación, las medidas de los tanques de evaporación. En los años 50 se recopilaron datos. Lo que ellos vieron fueron que estos datos habían disminuido, siendo que tenía que aumentar por el calentamiento global. Se deduce que fue por motivos de la fuerza del sol, de los rayos del sol y también incluyendo los aerosoles. Todos estos datos se combinaron con resultados climatológicos, incluyendo al calentamiento global. Desde hace 50 años se está recopilando estos datos como la prueba exacta del oscurecimiento global. ¿Están de acuerdo todos con la respuesta que ha dado nuestra compañera Markela? ¿Qué me puedes decir, William? Lo que sé sobre el oscurecimiento global, estoy de acuerdo con mi compañera, que fue descubierto por la evaporación, por experimentos que hizo con la evaporación de agua. Que se vio que cada vez, pasado el tiempo, que la evaporación, la tasa de evaporación disminuía, ya que la luz solar no llegaba, no llegaba, no llegaba, llegaba cada vez menos a la tierra. Y esto causaba que la evaporación se disminuyera. Uno de los efectos principales de este caso es las altas temperaturas que van creciendo y produciendo un efecto invernadero. Va produciendo lluvias ácidas, nieblina, exceso de nieblina. El producto en este caso ha hecho que en los mozones de África ha disminuido los bosques, produciendo las grandes sequías y produciendo las muertes. La contaminación de este ha producido muchas cosas al compás del tiempo. Las causas. Actualmente se piensa que el oscurecimiento global probablemente se debe al aumento creciente de los aerosoles y otras partículas pequeñas en la atmósfera. Los contaminantes que también actúan como núcleo de condensación forman pequeñas moléculas, gotas microscópicas, que estas a su vez son pequeñas y se encuentran en las nubes. También se ha comprobado que estas nubes son más blancas que las demás y reflejan mayor luz hacia el espacio. A mediados de los años 60, el ruso Mikael Budiko hizo investigaciones sobre la reflectividad del hielo y comprobó que el hielo, entre más se acumula y las nevadas también se acumulan, esta refleja mayor luz hacia el espacio. También comprobaron que la erupción de los volcanes podría causar una era de glaciación. A finales de los años 80, el geógrafo japonés Asumu Umura hizo investigaciones en el Instituto Federal Suizo de Tecnología, en el cual se comprobó que la radiación solar había disminuido en un 10%. Esto era contradictorio al calentamiento global porque suponemos que el calentamiento global aumenta la temperatura terrestre como va a variar la disminución de la radiación solar. También se hicieron estudios independientes en Holanda e Israel. Y en ello se comprobaron que la radiación solar había bajado un 2 a 3% por cada década. Estas son las causas que la comunidad científica ha predicho y ha probado. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuáles piensan ustedes desde su punto de vista como habitantes de este planeta? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué efecto tenemos los seres humanos sobre el oscurecimiento global? Si nosotros disminuyéramos un poco los mismos, los tóxicos que nosotros producimos, tal vez sí lograríamos algo antes de que ocurra algo más, que afecte más a la naturaleza. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo intervenimos nosotros? Les repito una vez más la pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que el hombre tiene efecto sobre este fenómeno? Yo pienso que los seres humanos debemos crear leyes que por medio de se prohíbe el uso de aerosoles para evitar la contaminación en la atmósfera y evitar el oscurecimiento global. También debido a que en Europa se creó una ley del aire limpio y en ella se redujo el uso de aerosoles sulfatos, que en ello provocó un descenso del aumento de la radiación solar. Y esto provocó que el oscurecimiento global bajara un poco más. El hecho de que menos luz alcance la Tierra significa que ésta deba enfriarse. Pero, ¿por qué sucede lo contrario? ¿Por qué los seres humanos sentimos más calor si el oscurecimiento global se trata de enfriamiento global? Antes que nada, como tú lo respondiste, como tú me acabas de preguntar, ¿cuál es el hecho de que menos luz solar entre a la Tierra? Bueno, la poca luz solar que entra a la Tierra se supone que debe ser rebotada con una gran intensidad para la atmósfera por medio de lo que es el hielo y el agua. Pero esto no sucede así, porque gracias a los que son los gases del efecto invernadero, lo que hace es que reposan esa energía y la vuelven a rebotar hacia la Tierra, provocando que haya más calor que antes. Yo pienso que es correcta la información que nos ha dado nuestro compañero Jacob, pero la verdad creo que también, al igual que la pregunta anterior, ésta lleva el punto de vista personal. ¿Alguien de los que se encuentran presentes en este foro en ambas mesas, la que está a mi mano izquierda y a mi mano derecha, tiene alguna opinión acerca de este efecto y sobre por qué en vez de enfriarse el globo terráqueo se está calentando? Bueno, yo diría, mi opinión sería, estoy muy de acuerdo con mi compañero de que se trata del oscurecimiento global de enfriar la Tierra, ¿verdad? Pero gracias al efecto invernadero, como mi compañero le explicó, lo que hace el calor que entra a la atmósfera terrestre, en vez de salir, por los gases que están en el espacio, del efecto invernadero, hace que el calor rebote hacia la Tierra. Y esto causa que el calor que hemos emitido hacia afuera se quede en nuestra atmósfera. Y esto causa que el calor, que la Tierra se caliente más, ya que el calor no puede salir hacia la atmósfera. Entonces, ustedes dicen que el oscurecimiento global y el calentamiento global son dos factores que van de la mano, dos fenómenos que van de la mano, ¿es eso a lo que ustedes quieren llegar? Sí, ya que, como tú lo acabas de mencionar, el oscurecimiento global lo que hace es enmascarar al calentamiento global. ¿De qué manera? Bueno, una de las supuestas maneras de, como le puedo decir, de contrarrestar el efecto del oscurecimiento global es emitiendo gas metano, o sea, aerosol. Al emitir este gas metano lo que provocaría no es prácticamente la muerte aquí en la Tierra, ya que se produciría lluvia ácida. Y al producir lluvia ácida lo que haría es alimentar a los gases del efecto invernadero. Eso adelantaría más calor, que las plantas dejaran de producir la fotosíntesis, escasa agua. Ahora, ¿cuál es el papel que juega la carbonila y las partículas de olín en este fenómeno? La carbonila y el olín juegan un papel importante, ya que es uno de los principales precursores en este efecto. Ya que, como lo mencionaron mis compañeros, tanto esta mesa como aquella, se debe principalmente a la actividad humana provocada por nosotros. ¿En qué manera? Bueno, la combustión de manera que, la combustión de la fábrica, porque ya que se han fabricado tantas cosas, al emitir ese gas, lo que hace es que ya no hace daño. Y la emisión de los gases de los automóviles. Está totalmente de acuerdo con la respuesta de mi compañero Yeico. ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno, con lo que dice mi compañero, pero también le voy a hablar sobre las posibles causas para reducir el calentamiento global. Tenemos que, hay que reducir los aerosoles emitidos a la atmósfera, ya que esto contribuiría a reducir el calentamiento global y así aumentar, reducir también el dióxido de carbono. También otra podría ser, eh, eh, reducir la tala de árboles y de los bosques, ya que también contribuiría a reducir el calentamiento global y aumentar la fotosíntesis de las plantas, ya que las plantas respiran dióxido de carbono y a cambio nos dan el oxígeno necesario para la vida dentro del planeta. Bien, experimentos en las Maldivas, comparando la porción de tierra que se encuentra al norte y la tierra que se encuentra al sur en los años 90, mostraron que el efecto de contaminantes macroscópicos en la atmósfera en ese momento, empujados por el viento desde el norte hacia el sur de la India, provocaron una reducción del 10% en la luz solar que alcanzaba la superficie de la zona en las bajas nubes. Contaminadas, esta es una reducción mucho mayor de la que se esperaba por la presencia de las partículas en sí mismas. Antes de que se cometieran las investigaciones, las predicciones eran de un efecto entre un 0,5 menos 1% por parte del material en forma de partícula. La variación que se aparta de la predicción puede ser explicada por la formación de nubes a partir de las partículas que actúan como núcleos de condensación. Las nubes son muy eficaces reflejando la luz hacia el espacio. El fenómeno que subyace al oscurecimiento global también tiene efectos regionales. Mientras que la mayor parte de la tierra se calienta, las regiones que están a sotavento de las fuentes más importantes de contaminación atmosférica, específicamente las emisiones de anídrido sulfuroso, generalmente se han enfriado. Esto puede implicar el enfriamiento del este de los Estados Unidos, una relación al calentamiento global de la parte oeste. Esto quiere decir que el experimento que se realizó en las Maldivas explicó que el viento es un factor importante para la contaminación y contribuye al oscurecimiento global, ya que las partículas de olín que se encuentran en las nubes son trasladadas por el viento hacia otras partes del globo terráqueo que no se encuentran contaminadas. Ahora bien, algunos climatólogos han expuesto la teoría de que las estelas de las aeronaves están implicadas en el oscurecimiento global, pero el flujo constante de este tráfico aéreo no permitía su investigación. Ahora, ¿qué papel juegan las estelas de aeronaves? Como lo acabas de decir, algunos climatólogos han expuesto la teoría de que las estelas de las aeronaves están implicadas en el oscurecimiento global, pero sin embargo, esta teoría no se había podido probar por el flujo constante del tráfico aéreo. Sin embargo, en los tres días que duró el atentado del 11 de septiembre, se pudo probar un deceso de un 1% en las temperaturas diurnas, es decir, que aumentó las temperaturas nocturnas y disminuyó las temperaturas diurnas, o sea, que sí tiene que ver con el oscurecimiento global. El oscurecimiento global, como es el tema de lo que se está tratando, la fotosíntesis debe tener un impacto en ella. ¿Alguien me puede decir cómo afecta la fotosíntesis? ¿Cómo afecta este fenómeno a la fotosíntesis? Para responder a esta pregunta, deberíamos regresar un poco primero a saber lo que es el oscurecimiento global. Como mis compañeros nos han dicho, el oscurecimiento global es un término que se refiere a la reducción de luz solar emitida del sol hacia el planeta, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el oscurecimiento global afectaría a la fotosíntesis, de modo que la planta reduciría su tasa de producción de oxígeno, ya que sin luz solar emitida del sol, no podrían realizar este proceso en una mayor cantidad. Y esto produciría que se produjera menos oxígeno. También se debe a que a la tasa que ha producido tanto dióxido de carbono, en el CO2, la planta no puede recibir, en las plantas de la clorofilia no puede recibir tanto dióxido de carbono a la vez, por eso que se ha reducido el proceso este de la fotosíntesis en las plantas. Y es lo que ha causado que las plantas no produzcan mucho oxígeno y contrarrestar este fenómeno que es el oscurecimiento global. En las décadas, desde los años 70 hasta los años 90, se produjo una descendencia de la luz solar sobre el globo terráqueo. Ahora, en la última década, en la década de los 90, en vez de producirse una disminución de la luz solar, se produjo lo que es la continuación de la luz solar. Es decir, que esta fue aumentando en vez de disminuir. Se dice que es por los impactos ambientales que tuvo el ser humano, ya que él, también como afecta, se ha dado cuenta que puede ayudar a contrarrestar este fenómeno. Y eliminó el uso de los aerosoles totalmente y tuvo otros planes ambientales que contribuyeron a eliminar las causas de este fenómeno. Para finalizar este foro del oscurecimiento global con impacto ambiental sobre la fotosíntesis, hablaremos sobre las conclusiones que ha tenido el TEC. Hemos concluido que el oscurecimiento global se refiere más que nada a la pérdida de luz solar que se lleva a cabo en la superficie terrestre. Una de las causas es el hollín negro de carbón. Está siendo afectada por la combustión de fósiles y estela de aeronaves. Se ha descubierto que con los tanques de evaporación en los años 50 que el oscurecimiento global estaba presente sobre la superficie terrestre. Se deduce que fue por los rayos del sol y los aerosoles. Desde los años 50 se están recopilando estos datos para presentarles más que nada ahora a la humanidad sobre qué estamos presentes ahorita mismo. Los efectos del oscurecimiento global tratan más que nada de la alta temperatura causada por las altas lluvias de ácida y neblina. La causa se debe al aumento del crecimiento de la contaminación en la atmósfera que ha bajado en décadas. Uno de los efectos es el uso intensivo de los automóviles y la combustión de las fábricas de industria. Una de las recomendaciones para evitar tanto el oscurecimiento global como la contaminación atmosférica es reducir la tal de árboles y los bosques. Se ha comprobado que el viento es un gran factor importante en la contaminación ambiental ya que transfiere lo que es el hollín y la carbonilla de un lugar a otro. Se comprobó que la estela tiene bastante que ver con el oscurecimiento global. Este fenómeno afecta la fotosíntesis de modo que las plantas reducirían la tasa de producción de las plantas y causa que las plantas no se producen mucho oxígeno y por eso afecta a la humanidad. Damos final a lo que ha sido el foro del oscurecimiento global con impacto ambiental sobre la fotosíntesis. Y sin más que decirles, mis palabras son las siguientes. Somos los responsables de las causas que tiene nuestro planeta y de la destrucción que tienen nuestras tierras. Recuerden que no son ustedes los que van a vivir dentro de 20 años. serán nuestros hijos, así que en tus manos queda cuidar este planeta para tus futuros hijos. Gracias.